a carlos sobre este par de personas bueno tú sabes cuál es mi opinión sobre sobre esa esa mierda de henry ramos ayup saboteador a tiempo completo del segundo gobierno de carlos andrés pérez y fue uno de los que presidió sobre la defenestración de carlos andrés pérez sobre la expulsión de carlos andrés del de la presidencia de venezuela la la destrucción del gran proyecto de desarrollo económico y político que tenía pérez un infeliz imagínate que cuando introducimos el el proyecto del iva en 1989 a ese huevón no se le ocurrió más nada sino escribir un panfleto titulado el iva un impuesto diabólico y yo había propuesto una tasa de iva por cierto el 5% porque yo razonaba que con la regalía petrolera de venezuela venezuela no necesitaba un iva ni del bien ni del 15% como los otros países colombia argentina españa etcétera los dos únicos países del mundo que no tenían iva eran arabia saudita y venezuela por cierto henry es una mierda y el otro bicho bernabé yo me acuerdo que nosotros montamos bueno los programas del con el banco mundial y el bit y recibimos asistencia técnica de ellos y teníamos una contraloría sobre los programas de gasto público en las gobernaciones etcétera etcétera y las obras de infraestructura y este carajo se estaba robando bernabé gutiérrez gobernador de amazonas los reales del la beca alimentaria y del pan el programa de atención materno infantil de protección a la madre embarazada y el niño lactante es esa 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 vaina que llaman bernabé gutiérrez era gobernador de amazonas lo había nombrado lucinchi cuando nombró a los a todos a gobernadores de estado a todos los secretarios generales de acción democrática cuando yo le presenté el caso a carlos andrés pérez le dije mire presidente aquí está pasando un problema y vamos vamos y carlos andrés me dijo no 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 ministro investigue eso a fondo y a eso hay que ponerle coto ya porque déjeme decirle una cosa el hombre más corrupto que yo he conocido en mi vida se llama bernabé gutiérrez eso me lo dio a mí lo recuerdo vívidamente carlos andrés pérez el presidente de venezuela en 1989 para que estamos claros de quiénes estamos hablando ok un par de plastas de mierda